Hola No sé qué Bienvenidos a mi canal No sé, bueno Hello Es mi primer Vlog, video No sé Cómo se dice eso, porque se ignoran esto No sé qué decir Bueno Solo sé que hoy Me van a acompañar A arreglarme Porque hoy es 24 de diciembre No sé, tiene que ver Bien Es que no sé No se puede decir grosería No vamos a decir grosería Bien astético Bien así Bueno Es muy temprano, apenas creo que son Creo que van a ser las 3, 4 Son Son las 4 y pico O van a ser creo que las 5 Bueno Me empiezo A arreglar Ya como a las 7 A las 7 me meto a Mayan Y grabo otra vez Pero por ahora Solo quiero Decir esto Que Que Ahora voy a ser youtuber Y pues No me importa Si se van a reír de mí en la edición No me importa ¿Saben por qué? Porque me vale su opinión Ya me han visto en mi cuenta privada de TikTok Ahora me van a ver en YouTube Es la misma cosa Pero aquí los videos van a ser más largos Ya son 7 y 40 Ya van a ser las 8 Me Voy a bañar Y ya me voy a arreglar Dios mío Siento que el 24 va a ser muy aburrido ¿Saben? Es que No hay tanta Emoción Entonces Vale pues En el pelo creo que no me voy a desarmar Solo me lo voy a lavar Y ya En la cara sí Tengo que ver varios tutoriales Porque yo no me sé maquillar Entonces Me quité las pestañas Porque Se me había caído Entonces En fin Me la vuelvo a poner en 31 Entonces Me voy a bañar Y juego Bueno Yo me bañé Me voy a despegar el pelo Y Me Y me Y me hizo un tema Lo hago a ti patrocinando Pero Igual No mentira La más famosa Pero bueno Yo me voy a tener más T Bañita la muerte No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora me voy a vestir Porque ya estoy lista Y creo que hace las 10 de la noche 9 y media 10 pantalones 9 y camisa La primera vez que me gusta camisa Me gusta esta Bueno La camisa también no me la cambié Ahorita me la cambié para decir si me quedo con esta o con la otra O esta es la otra Pero como la dueña que me envió la ropa O sea mi hermana La mandé a elegir Pero todavía no me contesta Entonces vamos a ver Terminó poniéndome la roja Porque mi hermana dijo Quizá me pegó la roja Entonces bueno Ya está todo listo Maquillaje Peinado Igual si me lo peino Si no me lo peino Se me va a ver así Y maquillaje listo Ya salí Me puse La camisa ¿Cómo se llama? Roja Ay se me olvida Ya pusieron ahí La power Mi cargador Y no me puedo poner El collar Y los aritos No puedo andar pantallando Porque Me roban el teléfono No lo he probado Yo le hice saluda Para mi vlog Ahora soy youtuber Ahora soy youtuber ¿Youtube o tiktok? Youtuber Las dos cosas Quiero cortarme Ponerme el traje Pero aquí con una pizza Solo una pizza La botellita ya Ponte ahí Una botella ya No ¿Queréis que me cancelen el video? Ah ¿Verdad? No No Pero tú que haces la boca ahí Ajá Sí Bueno Ya estoy en el que me olvida Y ya está el arbolito Son las 10 Todavía no han puesto los regalos O no sé si yo llegué allí de tarde El pesebre Todavía no han puesto el niño Jesús Ahí vamos a ver Si llegan unos libros Que son para mí Si mi mamá Se puso para mí No me tío Si Santa Claus Se acordó de mí Santa Claus existe gente Yo lo sé Volvimos al vlog No había nadie en la calle Ahí está mi sobrina Saluda Te dejo tus redes sociales Ahí está la Luciani Te dejo también tus redes sociales Sí Lucy Artiga Piso ya Sí, sí Así Bueno No hay nadie en la calle Entonces Ay no me veo Entonces Está muy aburrido Pensaba que iba a ser más emocionante Ay no me veo Bueno en fin Estamos Enfrente de mi abuela ¿Por qué qué? Porque no hay nada María es el saludo para mi canal Y soporta A partir de ahora Vas a tener que soportar esto Y que te trajo un Santa Claus feliz Sí No puedo Un coño Nada Santa no existe Santa Claus existe Así que déjale Bueno Aquí el niño es presente por favor Aquí el niño es presente Bueno Vamos a ver Qué pasa Más tarde Un aplauso para el nuevo ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y acabamos de llegar Me voy a quitar las pepas Porque No me quiero desmaquillar No hay muchas vlogeras Yo sé que no se puede dormir Con maquillaje Pero igual Me voy a quitar esto Por si acaso Y pues Nella y yo Nos vamos a Nella y yo Vamos a A cantar El pasticho Que quedó Y Vamos a ver películas Y nos vamos a poner A ver las películas Así que eso es todo ¿Cómo me despido? ¡Adiós! No sé Bueno Adiós ¡Adiós! 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 Gracias.